Himnos cristianos En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios. Para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos Oh Cristo, nuestra roca aquí Letra de Vernon John, Charles Ward y música de Ira David Sanky Historia detrás del himno Oh Cristo, nuestra roca aquí, y abrigo de la tempestad Dichoso quien se esconde en ti, abrigo de la tempestad Este texto fue escrito por Vernon John Charles Ward quien nació el 28 de abril de 1838 en Barking, Inglaterra y educado en el colegio Homerton Tenía dos hermanos que emigraron a Australia en la década de 1850 y otro que se convirtió en ministro en Inglaterra En 1860 se casó con Elizabeth Moore y tuvieron nueve hijos Convertido en ministro, trabajó en 1861 como maestro de la escuela de una iglesia bautista y a partir de 1864 sirvió en la antigua capilla de Surrey con Newman Hall pero en 1869 fue nombrado director del orfanato de Charles Spurgeon en Lambeth cerca de Londres, Inglaterra donde permaneció hasta su muerte Este era un hogar que se había fundado dos años antes para que los niños huérfanos pudieran ser acogidos y se les proporcionara refugio, comida, ropa, cuidado, instrucción y educación y estaba abierto a huérfanos de todos los orígenes religiosos como alternativa a las casas pobres donde los huérfanos y los pobres eran utilizados como esclavos para las empresas y recibían cuidados muy inadecuados y abusivos También, Charles Worth sirvió como un pastor mayor del tabernáculo metropolitano de Spurgeon en Londres predicando no solo en Inglaterra, sino también en Australia y Canadá Este himno fue escrito alrededor de 1880 El poema fue impreso en un pequeño periódico llamado The Postman publicado en Londres y fue visto por Ira David Sankey Aparentemente, el nombre de Charles Worth no se adjuntó porque ninguna de las publicaciones de Sankey identifica al autor y algunos libros aún enumeran el nombre del autor como anónimo Sankey estuvo en Inglaterra para una serie de cruzadas evangelísticas con Dwight Lyman-Mudie para quien sirvió como director de la alabanza Más tarde, Sankey escribió que se decía que la canción era la preferida de los pescadores de la costa norte de Inglaterra y que a menudo se la escuchaba cantar mientras se acercaban a sus puertos en el momento de las tormentas que a menudo golpeaban estas costas causando angustia a los muchos pequeños barcos pesqueros que navegaban por las aguas costeras Dado que el himno se cantaba con lo que Sankey pensó que era una extraña melodía menor decidió proporcionar una nueva que podría ser utilizada más fácilmente por las personas que asistieron a las reuniones de Mudie Por lo tanto, hizo alteraciones en la letra agregó el estribillo y compuso la melodía a refugio que tenía derechos de autor en 1885 No hay mucha más información sobre Charles Worth, el autor del himno En sus obras se incluyen La vida de Rowland Hill, 1876 Flores y frutos de canción sagrada e himnos evangelísticos junto con J.M. Anthony Smith y aproximadamente 15 himnos más Oh Cristo, nuestra roca aquí de abrigo de la tempestad Muchoso quien se esconda en ti abrigo de la tempestad En tierra de cansancio de sus roca es De sus roca es De sus roca es En tierra de cansancio de sus roca es Y abrigo de la tempestad En tierra de cansancio de sus roca es De sus roca es En tierra de cansancio de sus roca es En tierra de cansancio de sus roca es Y abrigo de la tempestad En tierra de cansancio de sus rocauses En tierra de cansancio de sus roco es